¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Daniel Camrod y no sé si recuerdan que lo más seguro es que no. Les había dicho que yo tengo tres maneras de pasar mis bocetos definitivos como este a el papel bueno ya para empezar a hacer la obra final. Así que ahí les va el primer tip y el que yo considero que es como el más fancy de todos. Y pues la primera forma que yo tengo de pasar mis bocetos es con esta mesita de luz. Es tamaño a cuatro y tiene tres modos de brillantez medio, bajo y alto. Costó como 14 o 17 euros no me acuerdo y yo la conseguí aquí en una tienda alemana que se llama Neckkais. O algo así pero pues también la pueden conseguir en Amazon. Y vean pues ya nomás ponen su boceto encima de la mesita de luz, le ponen el papel encima y ya empiezan a calcarlo muy fácil y muy bonito. Yo estoy usando guantes porque tengo como que mis manos muy grasientas y todo. Y a este papel también se le marca mucho mis huellas dactilares y así. Entonces quise evitar estropearlo. Y vean pues este es el resultado rápido y sencillo. Y pues bueno espero y les haya gustado esta recomendación. Y si quieren las otras dos van a estar en otro video. Pero déjenmelo en los comentarios que les parece y si las quieren ver con las otras dos. No van a gastar ni un solo peso y van a tener el mismo resultado que con una mesa de luz. Y eso es todo. Nos vemos. Bye.